No mames, ya es hora, ya es hora, imbécil deja de bailar wey Es hora de ver el nuevo video del gorila soviético, la reputisima madre Que rollo mis perestroicas, aquí les habla Skiller, mejor conocido como el pulpo sabroso wey El mejor nombre de la historia Y el día de hoy tenemos Entonces vamos a jugar con una sola regla que es rushear a todo el que yo vea Vamos a ver a quien tenemos, tenemos a un optic, tenemos a un face, tenemos a un TSM, un TSM y un face Basta de cubrirse a rushear papá Fuck Así es, ok, ese negro está arriba de mí ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Judio? ¡Judio! ¡El primer bot del día, tío! Vamos a rushearle, vamos a rushearle Sube, 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 sube Ok Nada por aquí, nada por allá Pero aquí abajo se viene directo Toma, toma, mira Pa' tu casa, chaval Enojate, crack Así ¡Ah! Ok Le bajamos por aquí Sencillamente le pegamos el tiro Eh, eh A comprarme, puta madre Otra vez estos putos que solo andan chingando Mejor les parto su madre Vale, ojo en el 90 Este tipo, ¿Quién se cree? ¿Quién se cree que me puede subir? ¿Quién se cree? A ver Bien, me gusta, me gusta Ándale Te tragas el elfo Oh, oh, oh Ok Buena jugada, buena jugada Pero no es lo suficientemente buena como para detenerme Oye, si están tryhards, eh La neta No había jugado tan bien Están súper tryhards estos ratos Pero por eso vamos a ganar matando a todísimos Bajar como cracks Como unos titanes completos Pa' tu casa, mi rey Ándale ¿Qué estabas viendo, eh? ¿Sabes qué estabas viendo? ¿Estabas viendo? Mi pene siendo introducido en ti Así es No, no, no Se la acaban de introducir Hasta un elefante lo hubiera sentido Muy bien What the fuck What the fuck am I doing, nigga? Ok, bro Ay, papá ¿Viste ese impulsito? Se arma, eh Quedan pocos Debo completar la misión Se viene, se viene Ey, ey El señor cono Este vato pone conos Eh, por, por bluetooth, ¿no? Estaba lejísimo Así me puso el cono Lo mandó por Amazon Y me llegó así al otro día, ¿no? Tenía el prime Es la meca de la irreverencia Está abajo A rusharle Fuck Subimos No, no mats No mats, no mats Checate esta, checate esta Ole Let's do this Seguimos vivos para contarla Esta se gana Esta se gana Muerte, fuerte para acá Está inspirador Venga, venga, venga Asómate, asómate Bueno Tenemos mats Y tenemos vida Que nos dieron Eso es lo bueno Ahorita se arma Sin problema Este tío, este tío es bueno ¿No? Como diría el de esta Este tío es un buen Que sale Con una rampa Y el de este Este tío es bueno No es bueno, no es bueno Que se estrenó ahí Todos los que ya no se quedan con la polenta Ahí viene, ahí viene Placa Se viene Así es Así es, mi rey Ostras, tío Clipea No, que violada Men, este tipo debe estar Pero muerto, eh Me cago en la puta Me cago En mi puta Es mi madre Ahí viene el último ¿Cómo le damos? Mira, escopetazo Y su fusil a spamear Así es Así es ¿Quién es un verdadero campeón, güey? Nada de que Los Face Y los TSM Nel Así se ganan una song, güey Rushando a todos, bro Pero bueno, ya no Ya basta de rushar, la neta Vamos a campear Pues qué tan malo puede ser campear, güey Vamos a seguir